hola amigos que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos pues me encuentro aquí afuera de la casa de mi suegra este la señora maría aguirre y su familia este me dejó unos obsequios que ahorita van a ver para quién es bueno pues ya lo dije estoy aquí afuera de la casa de mi suegra ahorita me encuentro aquí solita este pues voy a pasar a entregarle lo que lo que le dejaron aquí a mi suegra conmigo y a jorge gabrielito pues se los entregó se los entregó ya directamente a él y este y pues ya nada más les voy a mostrar lo que le lo que le trajeron a gabrielito que él se puso muy contento ahora sí que la familia aguirre este vieron la reacción de gabrielito y pues es algo muy bonito la verdad recibir tantas bendiciones bueno pues un saludo para la familia aguirre este pues esperemos que nos volvamos a ver vamos a entregar lo que nos dejaron y vean con lo que me recibió mi suegra una rica tostada de frijoles con jamón trae lechuga queso crema y un poco de salsa que pues aquí siempre tienen salsa mi suegra y eso se me hizo agua la boca me dijo quieres y le dije no ahorita hasta que grabe ya no me ya no me esperé hasta terminar de grabar y pues la verdad que se mira muy rica no sé comer está muy buena el antojo porque el antojo porque yo también estoy con antojo usted usted anda con el antojo a todos todos se me antojaron es que cuando mi hermana y mi hermana iban a la escuela llegaban con unas tostadas así y le ponían frijoles y le ponían jamón y le ponían pero ahora repollo y salsa verde y así jitomate y así pues a mi no me gusta el jitomate ni la cebolla y este las de jorge lucas si tienen de todo este pero anda ya jugando porque a gabriel le trajeron un balón de basquetbol y él hizo una canasta se llaman canastas no? si hizo una canasta a su manera y ahorita se la estaba acomodando para que no se le caiga entonces pues ya se quedó ahí jugando pero la verdad están muy ricas eh nada más que la salsa se está picosita mmmm dijo mi suegra yo ojalá que no vea el video a una embarazada porque si se antojan las cosas yo por eso mejor videos de comida no he visto porque si se antoja y luego cuando uno dice no como se le hace agua a la boca o así bueno voy a dejar mi tostada por un lado y voy a grabar a mi suegra le estaba comentando que pues conocimos bueno pues usted conoció a la señora a la señora María Aguirre a su esposo a Artemio y a su hija Paola usted nos conoció allí en mi casa sí y la pasamos muy a gusto sí entonces a usted le dio ahorita unos tenis sí verdad ya se los midió y si le quedaron este y le dejó otras cosas conmigo que ahorita se las voy a entregar sí es que cuando llegamos este me dijo Yuli que me dan unos tenis pero dice ya me los puse si me quedan a mí le dije entonces ni para qué medírmelos porque no me pueden entrar o si me entra el pie pero muy apretado y pues no no puedo pues sí le voy a voltear la cámara para que para que pues vea lo que le mandaron sí está bien bueno pues aquí una varias cosas son para usted y una cosa es para Jorge a ver si quiere destaparla y checarle ¿Eso es para Jorge? jajaja sí jajaja y queremos que se lo ponga esa es para Jorge pero ahorita se la entregamos ahí déjala jajaja ¿Eso también? jajaja 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 que me ponga la sombrilla jajaja que me ponga la sombrilla jajaja sí pues a ver es una sombrilla una sombrilla un suéter y una bolsa está bonito jajaja está muy calientito si está muy muy calientito y muy bonito sí está muy muy calientito y muy bonito está bien bonito dijo rosa para rosa jajaja jajaja yo creo que ve a todos los que salgo de fuera rosa Y le viene bien el rosa Sí ¿Qué? Sí, muy bonito la verdad También rosa para que le combine Está bonita Muy bonita Esa es una sombrilla para que le eche ahí Para cuando andamos grabando Y nos agarra la lluvia Ahí la utiliza Sí, está muy bonita y está muy caliente Muchas gracias Y pues que Dios le lo pague mucho A señora Mari Y El señor Artemio Y su hija Paola Pues la familia Aguirre Sí, familia Aguirre Que dice que se viven en Chicago Y luego le pregunto a mi hijo ¿En dónde es para decirles en dónde viven? Porque sí me dijo, pero se me olvidó No, está muy bonita Muchas gracias Y que Dios los acompañe ya en su viaje Y también esto le mandaron a usted Gracias No me hubieran de molestar Ya hicieron gastos de comprarnos para traernos Y todavía más No nos hubieran dejado el regalo Pero Dios se los multiplique Y así como ustedes lo dan de corazón También lo recibimos con mucho corazón Y que Dios los bendiga Y los bendiga a su viaje Porque pues van a regresarse para ahí Pues muchas gracias Así que ¿Y dónde están sus tenis? Acá los postre Para que los muestre pues Sí Ya los abiertan Sí Ya este para que la La amiga Mari Vea que Y también son rosas Para que se ponga Todo combinado Sí Todo combinado Están bonitos Sí la verdad Están muy muy bonitos Sí Muchas gracias Te agradezco de todo corazón Que Dios los bendiga Hasta me hacen suspirar Que Dios los bendiga Y que Dios los multiplique mucho Es que la verdad Que se siente muy bonito Recibir cosas Y que ella nos los trajo Con mucho gusto Ella y su familia Pues verdad Claro La familia Aguirre en general Y pues la verdad También me dio mucho gusto Que volvieran a venir Porque ahora sí que dicen Que donde Como Donde te gusta Vuelven O como Como dice Que uno vuelve A donde le gusta Algo así No sé muy bien Ajá Y ya ve que Bueno ustedes ya no estaban Pero se despedían Y dicen Que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Y eso sí es verdad También me ha pasado a mí Entonces pues A mí me sintió Me Me dio mucha felicidad Que estuvieron cómodos ahí Comimos pues Estuvimos un buen rato Y pues estuvo muy bonito Ajá Pues muchas gracias Bueno pues ya está entregado Lo que tenía que entregar Muchas gracias Que Dios los bendiga Y ahorita voy a enfocar a Jorge Y ahorita voy a enfocar a Jorge Está comiendo también tostadas Porque mi suegra pues le preparó Para que comiera Y este Y pues ya ahorita que él esté listo Ya lo grabo Bueno Bueno me se despide mi suegra Bueno Que también está comiendo tostadas Sí pues Gabriel también Sí Bueno pues Sí muchas gracias Y Que Dios les bendiga Y pues saludos y bendiciones Para todos los del canal Que les mandamos saludos de aquí hasta donde nos ven Gracias Todo el mundo También a mi nuera Porque ella también dice que no se pierde los videos Mmm Rocío Sí pues cual otra nuera Ay no sé qué Conozco a las demás Sí Pero sí saludos para ellos Bueno Pues se despide mi suegra Sí Adiós Y se despide Gabriel Adiós Que también Gabriel recibió muchos regalitos Como les dije Él ya los vio Y pues él los recibió Pero ahorita también se los vamos a mostrar Entonces Porque vean que sí se ocupan A lo que nos ven Y ya va hasta donde baja Esa se la entregó Hilda Hilda Villegas Y le puso rosita Y ajá Y sí se la pues ya Sí pues ya Ya va hasta acabar Huele muy rico también Sí Huele muy bonito Bueno Bueno pues ya aquí está Jorge Enfrente de mí Este No quería que lo grabara Lulo Porque estás enchilado ¿Verdad? Sí Es que acababa de comer Y ya después de ahorita Que acabé de comer Pues ya me fui a A jugar un poco baloncesto Ya comenté pues Que hiciste una Una minicanasta Una minicanasta Que la verdad Te la insigeniaste muy bien Y la hiciste En menos de 10 minutos Este Tardas muy poquito Con la herramienta Con la herramienta Que se juega Pues sí Pues sí ¿Qué tal te supieron Las tostaditas? Muy buenas Sí ¿Verdad? La verdad Sí estaban muy buenas Muy muy ricas Nada más que No me enchilé así pues Por decir de la boca De los labios De los labios Siempre Sí Por el aire Y pues como lleva Lechuga y todo eso Por eso Pues la salsa Va por encima Pues todo esto De aquí ¿Te acuerdas que a Memo Por eso siempre les ponía La salsa abajo Y luego todos los ingredientes Todo arriba Para no enchilarse los labios Ajá Y sí funciona muy bien Yo así me preparo los sopes ¿Tú también no? No No Tú te los preparas normal Ajá Bueno pues Este Ya conociste a la señora María Aguirre Y al señor Artemio Aguirre Y a su hija Paola Ajá Fue un gusto conocerlos Estuvieron un buen rato Conviviendo con ustedes Nosotros ya llegamos un poco tarde Porque pues estaba Mi mamá estaba ocupada Cuando vine por ella Ajá Y pues ya yo me ocupé acá En la casa donde rentamos Estaba acomodando un poco Y barriendo Bueno limpiando Porque pues Tenía un Un desorden Ajá Pero Traté de acomodar un poco Y pues ya lo que se desocupó Mi mamá Pues ya nos fuimos para allá Convivimos un momento ahí Con la señora María Y con su esposo Ajá Y pues La verdad es que Muy amables las personas Y pues Sí Un gusto conocerlas Desde Chicago Sí Nosotros Este La vimos hace Vinieron en mayo Hace cuánto A ver Mayo, junio Julio, agosto Septiembre, octubre Noviembre, diciembre Medio año Más o menos Ajá Este Pues tú ya viste Lo que te trajeron ¿Verdad? Sí Porque ahí me lo diste tú Sí Este Para que lo vieras Pero también quiero pues Que lo muestres aquí En cámara Que la verdad es una playera Muy bonita Sí Y el color pues está Muy, muy padre No, ha estado muy padre La playera Muchísimas gracias A la familia Aguirre Por esta Esta playera Y pues un gusto Un gusto conocernos Y que vengan desde Ya desde Chicago A conocer Pátzcuaro Y que pues Qué bueno que se la pasaron Muy bien aquí Y que ustedes convivieron con ellos Sí Pues gracias a Dios Se pudo Se pudo convivir Y este Y que se la pasamos Muy a gusto Muy alegres Ahí en la casa Y pues Si comieron algo No hay Pollos Pollos Porque ahí cuando llegué Sí vi ahí Varios condimentos Sí Fueron pollos Y pues Pollo trae Este Arroz Y frijoles Y una ensaladita Que compraron Aparte Es de verdura En vinagre Estaba muy rica Ay hasta se me hizo Agua la boca Pizza Y pizza Pau y Gabriel Comieron pizza Y Ulises También ya cuando se fueron Dijo La voy a probar A ver si está buena A Ulises Le encanta La pizza Es como su comida favorita Ajá Bueno Yo pienso ¿Verdad? Qué bueno que se la pasaron Muy bien Yo me tuve que ir Bueno pues Ojalá que te haya gustado Está muy bonita No está muy bonita Me la voy a poner mañana Mañana salgo en este video Ah bueno Mañana salgo en este video Mañana salgo en el En el video con esta Con esta playera Ajá Y pues si le queda Para que vean que sí me gustó Ajá Pues está ya grande Sí me gustó Sí es como la La blanca que te trajo Nuestra amiga Alma Millán Que también un saludo También saludos Para la señora Gela Y el señor Emanuel Muchísimas Muchos saludos Más bien Muchísimas gracias De el rostro lejos Ya más adelante Van a saber por dónde andan Sí Y a Alma Millán Y al señor Roberto Saludos hasta Donde se encuentren Bueno pues ahora sí Despido este video Con Jorge Muchísimas gracias Espero que les vaya Muy bien en su viaje Y el día que quieran Regresar Ya saben que aquí estamos Aunque no me vean Muy seguido a mí Pero pues de todos modos Un ratito que llega Con vivir ahí con ellos Ahí estamos Muy bien Bye Adiós Ya llegamos aquí a la casa Amigos Ya es un poco tarde Pero estábamos muy a gusto Ahí con mi suegra Este Pues aquí Gabriel Tú ya tiene todas las cosas Que le trajeron Por parte de la familia Aguirre Este Muestra ¿Qué fue lo que te trajeron? Me trajeron unos tenisitos Ajá Unos bonitos Estos también Sí Los puedo llevar al colegio Nada más que mañana nuestro Después de unos pulmones bonitos Una de esta de Mickey Una colegio Te gustó, ¿verdad? Sí ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste ahorita? ¿Qué le dijiste a tu papá Que te ibas a qué? A escribir No, pues Que te la ibas a llevar Sí Que me la voy a llevar Para 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 Comijarse pues con esa Está muy bonita la verdad Una ropita A ver Es esta de cuadras Si te gusta, ¿verdad? Sí Está bonita Una 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 camisa ¿Sí no? Una camisa Está bonita Así de manga larga Como te gusta Un pantalón Muy grande Pues sí Pero de todos Nos vas a crecer Eso sí Ajá La playera De Mickey Ma Mañana me la voy a poner Y a ver Ese Sácalo Rompe Ese O sea Pues Sácalo De su envoltura La verdad Todo está muy padre ¿Verdad? Eso sí Muy muy padre Que está Y a ver Que se la ponga Guau Está bien Calientita Y bien hermosa Ay Yo me voy a poner En mi bolita En la de En la ropa Sí Pues es roja Con negra Con negro ¿Qué diga? Con negra Si te queda Mira La verdad Está muy bonita Está Cómoda También ¿No? Sí Muy bien Pues eso fue Lo que le trajeron A Gabrielito Sí Ahí trae Lápiz Porque Otra caja De pulmones Ajá Y unos colores Unos Lapiceros Pero los lapiceros Los vamos a guardar Para cuando los necesites Ajá Es cuando entres A Quinto Me parece Ya cuando les empiezan A pedir lapicero Ajá Bueno Pues tú ya sabes Quien te los dio ¿Verdad? Señora María El señor Artemio Y Pau Que es la familia Aguirre Muchas gracias Familia Aguirre Por mandarme Este Y que Dienes el dinero Sí También te dieron Un dólar ¿Verdad? Sí Y ya lo guardaste En tu cartera Este Ya pues Él les agradeció Personalmente Él Ahora sí que vieron La reacción De Pues cuando le iban Entregando las cosas La reacción Que él tuvo ¿Verdad Gabriel? De que Pues se puso Muy contento Y así Y pues Muchas gracias De nuevo Este Por acá Tenemos Otros Obsequios Pero eso ya Saldrán en otro Video Se les agradece De todo corazón Perdón Y Que la pasen Muy bonito Esperemos Verlos pronto Y a las personas Que quieran Venir aquí Ya saben Que pueden venir El día que gusten Este Que van a ser Bienvenidos Bueno Nos vemos En un próximo Video Dejen su like Compartan Y suscríbanse Adiós JUSS 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 Gracias.